¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Son tres cualidades fundamentales, como ya desde siempre se dice, la inteligencia, la voluntad y la memoria. La memoria es la historia de la cual veremos si hablo en el próximo día también. Digamos la inteligencia y la voluntad. El hombre es grande por lo que sabe y por lo que sabe hacer con lo que sabe. Si yo sé mucho y lo que sé lo aprovecho para fastidiarte, soy un mal hombre. Si yo sé mucho y lo que sé lo sé para aprovecharte, soy un bueno. Si yo sé poco y lo poco que sé es para fastidiarte, soy un mal hombre. Si yo sé poco y lo poco que sé es para dártelo y ayudarte, soy un bueno. Por eso siempre, por encima de la inteligencia está la intención y la voluntad. Intención y voluntad que ustedes se fijarán. En la escuela sí es más o menos buena. Se nos enseñaba a ser inteligentes. Eso está mal dicho, la inteligencia es un don de las tres. Pero en fin, a manejar la inteligencia. Se nos metían, se nos embotellaban cosas y al final salíamos, bueno pues, entendiendo cosas, sabiendo. Pero, fíjense, y ahora nos damos cuenta, pero los hijos de ustedes se los comerán a ustedes vivos como tú le decís. Fíjense, acabo de decir, que el hombre es inteligente y voluntad, pero primero voluntad que inteligente, ¿verdad? Un tonto bueno, es bueno. Y un sabio malo, es malo. Un hombre bueno es bueno por lo que siente. Pues bien, en la escuela se nos ha enseñado a manejar la inteligencia, la manejamos y tenemos calculadoras, calculamos en un instante todo lo que queremos. Pero, en la escuela, ya veis que ni en la familia, se nos ha enseñado jamás cómo se maneja la voluntad. ¿Cómo convivir con el hermano o con la compañera? ¿Qué es amar? Eso es todo. Yo no creo que es verdad. Porque amar no habla nadie. Amar se hace. Amar se hace. Pero amar no habla nadie. Y si el hombre es fundamentalmente lo que es, por lo que es capaz de amar, de tal manera que la inteligencia secundaria, de forma que el hombre que sabe amar, hace bueno lo que sabe. Y el hombre que no sabe amar, hace malo lo que sabe. Tenemos el ejemplo. Sabemos tanto que hemos extintido el átomo y hemos hecho una bomba atómica. Pero sabemos amar tampoco que hemos apuntado la bomba atómica contra nosotros mismos. Habrá una vergüenza mayor en la historia. Esa capacidad de matar por millones, apuntando sobre los hombres. Es decir, apuntada sobre los ángeles. No, no, nosotrosops, los ángeles. Contra los demonios, una bomba atómica y otro demonios. ¿Qué es lo que? Los hombres hacen una bomba atómica contra los hombres. Esto lo hemos visto todos. Los apuntes tiene un election de febrero. No hay más claves del mundo la verdad. Estamos habiendo todos. No se enseña a nadie a amar Y estamos en una sociedad donde la convivencia es imposible Y el hombre es fundamentalmente lo que es Por lo que es capaz de amar O por cómo es capaz de amar Como hemos de ver el próximo Está claro ahora, y termino Que un hombre que tiene o no tiene inteligencia Le pongo aquí un redonde Tiene o no tiene inteligencia Y tiene o no tiene voluntad Esto es secundario La inteligencia los queremos un poco preparados a los niños Les damos, pero ahí está La voluntad no interesa Entonces un hombre que tiene o no tiene inteligencia Un poco sí Tiene o no tiene voluntad No, porque no le hemos educado Dirigido con riendas, funcionaba Funcionaba y éramos 5 mil millones La mayorita es de las riendas Mil millones somos ahora Dirigido por religiones, por políticas, por técnicas y por escuelas Te podías permitir, como en los datos de mi madre Ser ciego, tonto, malo de corazón No pasaba nada que una rienda te tiraba Que no pagas a tienda Tiene una inspección Que no vas a misa los domingos Que es pecado mortal Que no, no rienda Ahora viene un momento en que Como la rienda no existe El hombre se replica en sí mismo Y va buscando dentro de sí Lo que la rienda no le da Y que es lo que encuentra dentro de sí La inteligencia y la voluntad Lo que salvará al hombre Cuando la rienda se acabe Se están, como ven, ya se están Se están eliminando Unas ya han caído Y otras ya no son riendas Ya son un hilo de araña Que está, está, está A romper Cuando la rienda se acabe De romperse Acabo de decir Que lo que nos salvará No serán las imposiciones exteriores Las riendas Sino la calidad humana Y la calidad humana Es fundamentalmente La capacidad de amar Curiosamente De esta capacidad En ninguna escuela de hoy se está ¿Qué futuro tiene la humanidad? Diría Marcos es Ninguno Y decimos nosotros Todos lo que queramos Si el hombre se decide de una vez A ser el universo Hasta ahora ha oído No ser hombre Y funcionar como hombre Porque era una marioneta Tiraban de él Y funcionaba como hombre Como ahora se han roto las cuerdas El hombre para funcionar Ha de ser hombre Ya marioneta no funciona Entonces es urgente Se forma Y el hombre se forma Esencialmente Por la fórmula Insisto Que estando a tres días Del siglo XXI Cuando estas cosas Funcionarán así Sin riendas Curiosamente El sistema escolar Y familiar De educación El idiota De educación Que tenemos Sigue siendo de riendas Como si las riendas Hubieran de durar Doscientos años más ¿Ven? ¿Ven por qué El mundo ya está Más allá de los políticos? Los políticos Nos gobiernan Con las riendas Pensando que tienen rienda Para doscientos años Y los religiosos Nos gobiernan Con riendas Pensando que hay rienda Para doscientos años Y nosotros Nos dejamos gobernar Con riendas Pensando que habrá rienda Para doscientos años Con lo cual La ola No sobrepasa No es verdad Que los políticos Tendrán rienda Dentro de tres días No es verdad Que las religiones Tendrán rienda No es verdad Que la escuela Tendrá rienda No es verdad Entonces ¿Qué pasará? Pues que nos encontraremos Con la urgente necesidad De reconstruir O de construir Dentro de nosotros Lo que no han sabido Construir Los que no han gobernado Es urgente La New Age Una de las cosas Que más presenta Es la capacidad De amar Y la capacidad De amar Pero Bueno Ya Como que lo hemos dicho Lo entienden Uno dice Bueno Amar Es darse Es otro Es procrear No, no, no Amar es Esencialmente Convivir Y compartir Pero Pero La New Age Otro Es un movimiento Magnífico Que curiosamente Los gobiernos Y las religiones Todavía No han aceptado Muy bien Por lo menos No han legislado Como toca De aquel atras Otro y de aquí Porque la ola Les sobrepasa Es que Amar Es compartir Compartir Todo lo demás Es secundario Compartir Tiene una pregunta Así O sea Amar es compartir Lo que uno tiene Y lo que uno es Es más importante Lo que uno es Más que lo que uno tiene ¿Con quién? Compartir con quién? Ustedes pueden ver Con el compañero Ah no Compartir Con toda la tierra Como un ser vivo Es galla la tierra Vive la tierra Se alimenta Respira Tiene sangre La tierra Como un ser vivo Atrastar una mariposa Sin necesidad Y sin sentido Es un atentado Contra el amor El niño El niño El niño que se vaya A aplastar una mariposa Sin sentido Tendrá problemas Mañana Y él no los tiene Porque hay rienda Por El niño que se vaya a aplastar Una mariposa Y el niño que se vaya a aplastar La tierra que es viva No sabe amar El hombre que el día Sea capaz De bombardear una estrella Y acabar con ella No es hombre tampoco Por eso Amar es compartir Compartir con quién? Con el universo Con el universo Porque se resulta que el universo Comparte Apaguen ustedes el sol Verán lo que le pasa a la tierra Quizá muchos millones De kilómetros del sol Se terminó la vida Si el sol se apaga Se terminó la vida Y la tierra Toda Acá las plasas Se terminó la tierra Como se apaga Una estrella Una sola Apaguen ustedes la luna Verán lo que pasa Acaben con los Los bosques de la tierra Verán lo que pasa No lo sienten Acaben con los pájaros De la tierra No podemos comer Y de golpe El hombre descubre Que no está solo Y que todos son manos Que se tienden Pero saben cuando Aparecen estas manos Que se tienden En el hombre Que se siente solo Cuando el hombre Ha acabado con las viendas Así que La revolución Acabemos con las viendas No hay para que Porque hay que hacer La revolución Desde dentro De lo que estamos diciendo Los hombres Que no son hombres Que necesitan viendas No harán ninguna revolución Ahora el hombre Que se empeña En serlo Hará revolución Pero sin pegar tiros Empujará Empujará Será Será Encontrará soluciones Y sobre todo Atengar las puertas del futuro Bueno Habría que terminar diciendo Que como ustedes ven Al final del curso New Age Es una cosa muy seria Hay que leer bien Todo lo que sea New Age Que aparecen cosas Cada día Hay que leerlo muy bien Pero insisto No hay que apuntarse Porque New Age Como dice la misma palabra Tiene poco futuro New Age Es nueva época Y dentro de 20 años Será nueva Si dentro de 20 años La New Age Es todavía New Age Estamos prontos Lo que esperamos Es que al New Age Muy pronto Ya no tenga nada que decir No hay que apuntarse Hay que conocerla Y ampararse en ella Colocarse en ella Para sobrepasar Entonces se hace sobre Que este es el cogo del hombre No se trata Bueno queridos amigos Ya estamos terminando La New Age El próximo día Veremos el cogollo del hombre Que es el hombre entonces No es fácil Porque el hombre nunca ha estado Y no lo estará Tampoco ahora Sin riendas Estas que tenemos Caen Vendrán Algunas otras De otro tipo Supongo que menos Riendas Porque el hombre Nunca estaba en Europa Pero esperamos Que por lo menos Las riendas que vengan Sean introductorias De calidad humana En el hombre Estas Que tenemos ahora Nos entretenían Nos engañaban Claro Como con las riendas Funcionábamos bien Pues eso Para qué quiero Si yo funcione Y eran los hilos De la marioneta Pero ha caído Los hilos O roto los hilos Pues eso No funciona Eso Parte de la asociación De poner calidad En el hombre Esto sí que se importa Está claro Que una vez Que venga El hombre nuevo Y la época nueva Sea vieja Habrá algún hombre Aprovechado Que Sí Creará situaciones Para las cuales Necesitamos Alguna rienda Así Pero si logramos Que las riendas Que vengan Creen el ser Del hombre En vez de entretenerlo Como han dicho hasta ahora Estamos salvados Yo lo diría de otra manera Si logramos Que la escuela Que venga Se debería estar Antes de enseñar Ciencia Fíjense La revolución Que eso significaría Y son los penales Antes de enseñar Ciencia Enseñar Comportamiento Estaríamos salvados Ustedes tienen que aprobar A algún niño En junio Que vencen Comportamiento Y la otra pregunta Es la siguiente ¿Para qué quiere usted Un niño Aprobado En junio Si no sabe Comportarse? ¿Para qué quiere usted Un niño Que maneja La bomba atómica Si es capaz De tirarla Contra su casa? Bueno Vamos a ver Por segundo ¿Hay que discutir algo? No digan Que esto está muy mal Que está muy bien El futuro es Es risueño Es esperanzador Tiene un hombre nuevo Si uno lo quisiera decir Así en plan La perdería Tiene un mundo tan nuevo En el que los gamberros No tienen futuro ¿Qué es eso? Claro Claro Si no tienen gamberros Pues los gamberros No tienen futuro Si uno las puede romper Va muy bien Pero si no Consuelo Porque las van perdiendo Los que las tienen O sea No se rompen aquí Se rompen allí Pero se rompen La rienda queda por el suelo Ya usted lo que está pasando Con las religiones de la tierra Con las políticas En un caso Esto se precipita Ya es que no es Rusia Que se hunde Que todo occidente Se está hundiendo Como política Y cuáles se hunden Los socialistas Porque han gobernado Ahora cuando venga Al PT Como política Se hundirán Igual La ola pasa Claro que hay que votar Y que procurar Que no sean los gamberros Los que tú votes Pero hay que saber Hay que tener en cuenta Que lo que tú votes Será sobrepasado Por la ola Que no te puedes dispensar Esperando que ahora Los que vengan Lo harán mejor No te puedes dispensar Tú de ser persona Eso Y si te dispensas De ser persona Pensando que los que vendrán Lo harán mejor Ya se cuidarán Los que vendrán De hacerlo tan mal Que tú tengas Que meterse para adentro Ya se cuidarán No hay solución No No porque El comportamiento Es un comportamiento En conciencia Lo que se enseña Es el uso de la libertad No el uso de la rienda Claro que hay un comportamiento Que es soportar la rienda Evidentemente Eso sí Eso sí Eso es un comportamiento Moral Social Que significa Aceptar las imposiciones De la sociedad Es un comportamiento Pero no es un comportamiento humano El comportamiento humano Se hace Con la educación De la libertad De forma que tú Sepas usar la libertad Y sepas usarla Para bien del compañero Y de la gente Es la libertad El comportamiento No es un comportamiento De marionetas Que estamos denunciando Justamente Sino que te enseñan Unas normas Estaría muy bien ver Qué textos Se les ocurren Sí Tengo una idea Suponga usted Que Que se golpe Los gobiernos No es el de Francia Si no tocamos a nadie Más que a los vecinos El gobierno de Francia Valadur Ahora se da cuenta Y dice Lo urgente es Enseñar comportamiento En las escuelas Y dice El señor Valadur En octubre Todas las escuelas de Francia Tendrán El manual de comportamiento Usted Se imagina Lo que vendría Se hace temblar Qué comportamiento Lo que vendría Es un comportamiento Político Típico Terrienda Intento de poner Bien Sería interesante Hacer escribir a unos especialistas Un libro De comportamiento Para que esto En las escuelas Yo digo No lo que sale Yo decía La propuesta de comportamiento Era otra vez Hablaste de Yacatalli Resulta que ahora Tienen problemas Yacatalli De comportamiento Porque se ha pasado Un poco En el banco De que tú hablabas Han para Equipar Si el banco Han empleado Dos veces El presupuesto Que han pagado A los que realmente Necesitaban Eso sigue Su comportamiento Y creo que la hoja de pago La nómina de ella De él De ser bastante Consecuente Político Eso No es que Uno no sabe Como decirlo Porque suena muy mal Lo que he dicho Esta tarde Según nombre No se puede decir Porque entienden Que eres un Acrata O un anárquico Lo que quieres Espirar Cuando en realidad Lo que quieres Es decir Mira Viene el momento Que ya es urgente Entre los que se Fiende la tienda Tienen los días Contantes Entonces hay que hacer Entonces Despertar al hombre Que le vamos Dentro Rápido Que es un hombre Con Dios Dentro Ahora no entra Pero es dentro No un Dios Que está por ahí Dando No, no Un hombre Lleno de plenitud Y de vida Y consecuente Con sus hijos Pero esto no se hace Ni se improvisa Hay que enseñarlo En la escuela ¿Qué se enseña En la escuela Como comportamiento? Decir a donde Tú eres libre Pero la libertad Se educa ¿Y cómo se educa? Con el ejercicio De la libertad Porque no enseñan Valores humanos Yo no Es que Los valores humanos Son de hombres Pero es lo mismo Que el amor Es el valor Número uno Pero no existe No, no No se enseña En ninguna escuela Es que no se enseña Es que además Si usted fuera maestra Que no sé si lo es Y se propone enseñar así Hay un peligro Primero los padres De familia Que dirán Esta maestra No está ajustándose Al horario Segundo Es que como La maestra Las entretienen Tanta Luego en junio No están preparados Y me los suspenden El sistema Es muy serio Si les veo El delegado Que sacaría fuera Pero si los padres De familia También Fíjate como está El tema De serio Es así Pero Eso significa Que hay que inventar Un sistema Para arreglarlo Curiosamente Que no les suspenden De religión Vamos a decir Porque dice Lo que piensa No es la religión No piensa Grossería Sí Pues enseña A religión Justamente Esto Lo que pasa Es que Cuando uno se lo piensa Es fácil de educar Porque sabes Lo que piensa No es la religión El mundo Nuestro Es un mundo En el cual Éramos educados Para una sociedad ¿Verdad que sí? Conuntaban Módulos O modalidades De forma Que entrabas O en porte O en los modales A la puerta Es principal Y en cambio La realidad Del hombre Es que La sociedad La cultura Son el ambiente En el cual Crece El hombre No es el hombre Para la sociedad Es la sociedad Para el hombre Y ahora se entiende Y ahora damos cuenta Ahora estamos Al servicio De las sociedades Esto es un marxismo Marxismo capital Este pero marxismo Eso al revés Es la sociedad Para el hombre Es un marxismo De todas O cuando la sociedad Es nefasta Para el hombre Peor todavía Y ahora estamos En este tema Y entramos En el segundo tema Que es que El hombre No es para la sociedad Sino la sociedad Para el hombre Hablando de la historia En el momento En el momento Que si os envidéis Hablado Cantones Y el movimiento Estítico Hablado de la escuela Con las abasas Producidas Y si Siempre Es partimos De la base De que Es que Cada vez se crean Nuevas viviendas Que aquí Sigue siendo El cambio De lo importante El hombre Lo importante El amor No hay Atención De lo que no se Educaba Y aporta De nuevo Realmente De lo que no es Lo ciclico La muerte Ahora Bueno Yo diría Que no hay Que ver La ciclicidad De la historia Como el Eterno retorno De que hablaba Nietzsche Tantas veces Con un ciclo Que repites Constantemente Lo mismo Del cual no se puede salir Sino que es Es un caminar Lineal Pero lineal Como la rueda Del carro Que hace una línea Y la rueda Es cíclica Pero nunca Está en el mismo sitio Porque cada vuelta Que da Avanza Dos Y para el signo De las riendas Yo diría Que las culturas Toynbee Como sabes En el estudio De la historia Señala 21 Cultura Nuestra Señala 21 Las culturas Las que no se han hundido En la nada Porque algunas Posiblemente No sabemos De ellas nada Siempre han Condensado Al final Como el interior romano En nuestro caso Las mejores esencias Que las han pasado A la cultura siguiente Es decir Las culturas No son inútiles En mis cíclicas Sino que cuando Una termina Pasa el testigo A la siguiente Con lo cual Sucede Que la cultura Que tenía 20 riendas Cuando pasa El testigo A la siguiente Las riendas Que ellas han demostrado En la caída Del imperio Por ejemplo Que no se mantenían Ya no pasan Lo que pasa Es que la cultura Que viene Como trabaja con hombres Que no son del todo hombres Como nosotros mismos Inventa otras riendas Está claro que sí Pero se supone Teóricamente Si la historia avanza Cada vez Hay menos riendas O Si hay más riendas Cada vez Las riendas Que se inventan Ayudan Menos Al hombre A mantenerse Agarrado a la rienda A mantenerse Amorbo Y le incitan Cada vez más A saltar A la propia forma A la propia voluntad Yo diría Yo diría Que las culturas Que avanza Muy poco a poco Avanzan De tal manera Que Ciertamente La nueva era Podrá riendas Esperemos Que sean menos Que las de hoy Pero si fueran más Yo diría todavía Que si El hombre De aquel medio Está respondiendo Las riendas Que ponga La época futura Aunque sean más Que las que tenemos ahora Serán menos Arrastradoras Del hombre Digamos que la libertad Habrá crecido El nivel Y eso parece Que es lo que está sucediendo Hoy mismo Hoy Estamos muy mal Finalmente en una época Pero tenemos bastante Más libertad Que los medievales Y que los romanos Sobre Por lo menos La masa humana La masa ¿Entienden? Que hay un cierto Avance Sin duda Si Yo creo que hay que ser optimistas A pesar de tanta rienda Hay una base Y espero que el futuro Digo que habrá rienda Siempre habrá un guapo Que ponga una rienda A los dos Sin duda Pero creo que cada vez Será más difícil Que el hombre Se desentienda De su deber Y se cuelgue del gobierno Para que se lo lleve Bueno Nos vamos Que juntas Muchas gracias Hasta otro día Gracias